José Luis Esper, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, hola, qué tal, buenas noches. Un placer, gracias por haberme invitado. No, al contrario. Bueno, yo me voy a centrar, parafraseando un poco lo que dice Luis, si está el doctor Furi con nosotros, me voy a eximir a hacer comentarios diplomáticos sobre las relaciones con el mundo. Me voy a concentrar en el caso argentino. La verdad es un verdadero horror desde el punto de vista humanitario que Argentina no haya condenado junto con el resto de la OEA la invasión de Rusia a Ucrania. Primera cuestión, la humanitaria. Esto pasó hace minutos, ¿eh? No me extraña en un gobierno que ha tenido una política sanitaria criminal como el de Alberto Fernández, al cual no le importó que murieran miles de argentinos después de COVID cuando él estaba buscando la vacuna por cuestiones geopolíticas en Rusia y China, en lugar de tirarse de cabeza a la Pfizer. No me extraña en un gobierno de Alberto Fernández que tuvo también una política sanitaria criminal cuando acá moría gente por COVID y había un vacunatorio VIP. La tercera cosa que diría es, guarda con el acuerdo con el Fondo Monetario ahora. ¿Por qué? Y bueno, porque Estados Unidos es un accionista central en el Fondo Monetario y este acuerdo con el Fondo requiere del apoyo americano, que no sé qué va a pasar después de esta abstención o de no apoyo de Argentina a la condena que la OEA ha hecho de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Compartés, Pablo? Comparto absolutamente y agregaría. Después vamos a mostrar otro video donde está en la calle. Es tremendo, Vosper, ¿no? Sí, es tremendo. Yo tengo una pregunta para el doctor Furi. El argumento que Putin utiliza, o que los putinescos utilizan para defender la postura de Putin, es que hay un acuerdo, yo no sé si es explícito o implícito, entre la Rusia y la OTAN, que cualquier territorio que linde con Rusia tiene que ser neutral sí o sí. Ucrania, siendo un país que bordea a Rusia, no podía ser de la OTAN. Esto ya fue... Como estaba a punto de ser de la OTAN, Putin invade la OTAN. Entonces la pregunta es... Sí, pero perdón, una cosa que quiero decir. Pero el mundo es otro, ¿eh? No, 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 es cierto, pero lo que dice él es correcto. Yo me animaría a compartir, ahora voy a tratar de hacerlo, ¿no? Pero es cierto que esta Alexandra... Yo no justifico de ninguna manera la invasión. Lo que quiero es, como ignorante, el tema es entender, no justificar. Pero lo que está haciendo es una fuerza gigantesca en todo el país, y no entendemos, no nos queda claro... Para mí esa es la gran pregunta. Si esa es la... Claro, ¿cuál es el objetivo? Es el principio del comienzo. Exacto. Es el principio de un fin que es decir, no, Ucrania, basta. Pero de todas maneras me parece que él tiene como un plan a largo plazo, ¿no? Que quiere anexar estos territorios, y si para acá es ahora. Después va a querer anexar otras cosas más. ¿Qué quiere... Entonces es inevitable la intervención de Estados Unidos, para que Putin pare. Porque si Putin quiere seguir avanzando... Yo creo que sí, ¿no? No hay otro que Estados Unidos que lo pare. ¿Impacta esto en acuerdo con el fondo, José Luis Espert? Yo creo que sí. Particularmente por la declaración última de... La OEA. En realidad, es decir, en la OEA. El no plegarse al comunicado oficial de la OEA. Hay otros temas también dando vueltas. El gobierno no ha presentado todavía el programa con el fondo. Cuando en realidad lo que hay son dichos del ministro Guzmán. O sea, hay muy, muy, muy poca profesionalidad en todo el manejo este. Y encima estas declaraciones tan, tan, tan desafortunadas. Me parece que el acuerdo ya corría peligro del punto de vista técnico. Porque era un flan lo que se anunció. Con estas declaraciones políticas. Que no fueron... La precuela de estas declaraciones políticas en la OEA no fueron justamente afortunadas. Cuando el presidente dijo que quisiera que Rusia o Argentina fuera, perdón, la puerta de entrada de Rusia y América Latina. Me parece que vamos de frases desafortunadas a frases más desafortunadas todavía. Y yo creo que sí. Que corre peligro el acuerdo con el fondo, claramente. José Luis Esper, ¿qué van a ser en el Congreso con esto? Muchas cosas. De hecho, hemos pedido una interpelación al canciller debido a esto nosotros. Vamos a ver qué dice el presidente el martes que viene cuando inaugura el periodo de sesiones ordinarias. Mi gran pregunta sobre la geopolítica mundial es... ¿Esto termina en Ucrania para Putin y para el mundo o es el principio de un noble expansionista de parte de él?